Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la tercera parte de los procesos de decisión de Marcon. Al final del último vídeo hemos estado viendo cómo variaban las políticas según íbamos variando la recompensa. Es decir, nosotros definíamos un problema, en ese problema definíamos una recompensa por realizar una serie de acciones y, bueno, pues eso nos hacía que en cada estado se definiese una acción por defecto que era la que nos reportaba la máxima utilidad, ¿de acuerdo? Hay que hacer un pequeño comentario, no lo hice en el vídeo anterior, pero quiero empezar este vídeo precisamente haciendo ese comentario sobre las políticas. Hay que entender que para poder obtener esta política, esta acción que maximiza la utilidad, tenemos que determinar algo, tenemos que establecer una restricción o una limitación o una característica que deben de tener estas políticas, ¿vale? Este tipo de problemas, igual que nos pasaba con los modelos ocultos de Markov, ¿de acuerdo? Es la propiedad de que las políticas sean estacionarias, ¿de acuerdo? Una política estacionaria lo que significa es que no cambia a lo largo del tiempo, ¿vale? Igual que pasaba con los procesos ocultos de Markov. Y para que no cambie a lo largo del tiempo, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues establecer que no haya lo que se llama un horizonte, que en definitiva es que no haya un tiempo límite, ¿vale? ¿Qué significa esto? Voy a explicarlo con un ejemplo y creo que se va a entender mejor. Imaginaros que, bueno, pues vosotros, muchos de vosotros sois estudiantes o algunos, bueno, os habéis estudiado cuando erais más jóvenes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba? Siempre os ponían una fecha de examen, ¿vale? Ese era el tiempo límite que teníais. Al principio, cuando quedaba mucho tiempo para el examen, bueno, pues estudiabais poco tiempo o no estudiabais nada, ¿vale? Y dedicabais el tiempo, pues, a otras cosas como, bueno, pues salir con los amigos o hacer otro tipo de actividades, ¿de acuerdo? Según se iba acercando a la fecha de examen, esa fecha límite hacía que vosotros cambiéseis esa política. Una política en un momento dado era, ¿qué vamos a hacer a día de hoy? Bueno, pues, a día de hoy me parece más útil salir con mis amigos o irnos a, lo que sé, de acampada, que en un momento dado ponerme a estudiar, ¿vale? Entonces, esa era una política, ¿vale? Como se masivizaba la utilidad, ¿vale? Pues en este caso, para vosotros en ese momento os parecía más útil, ¿vale? Más beneficioso hacer, bueno, esa salida con los amigos que poneros a estudiar. Pero según va avanzando el tiempo y se acerca la fecha de examen, pues ya ibais cambiando la política. Cada vez estudiabais más tiempo y salíais menos con los amigos. Hasta el punto de que los días antes del examen, pues, lo dedicabais prácticamente todo el día a estudiar y ya no salíais con los amigos. Esa política no es estacionaria porque va cambiando a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Si es el caso, si tenemos políticas no estacionarias, lo que tenemos que definir son MDPs para cada uno de los momentos. Es decir, en el primer momento suponemos que hay fecha límite y entonces qué política surge y en los siguientes momentos, pues ya vamos, por así decirlo, teniendo una fecha límite y entonces eso ¿cómo se modeliza? Se modeliza cambiando la recompensa. Al principio, como digo, pues la recompensa es negativa pero muy pequeña, ¿de acuerdo? El hecho de que como está a muy futuro, bueno, pues el perjuicio de no estudiar a día de hoy todavía tenemos mucho tiempo por delante, luego la recompensa es muy pequeña, ¿vale? Negativa pero muy pequeña. Según pasa el tiempo la recompensa es mayor, ¿de acuerdo? En el sentido, mejor dicho, sería menor, ¿vale? Es decir, sería más negativa, ¿vale? Entonces ya tendríamos que empezar a cambiar las políticas y acercarnos a nuestro objetivo, tal y como vimos en el vídeo anterior. Y por último, cuando ya estamos prácticamente encima del examen, pues tenemos que tener un valor bastante negativo, ¿vale? Que nos lleve hasta ese objetivo, aunque en muchos casos si nos ponemos un valor muy muy negativo, pues prácticamente el sufrimiento, entre comillas, es tal de tener que estudiar tantísimo en tan poco tiempo que básicamente lo que hacemos es abandonar los estudios, abandonar el estudio de ese examen y asumir el fracaso en ese examen, que en este caso en el ejemplo anterior era como el menos 100, ¿no? El caer en el pozo de fuego, suicidarnos en ese sentido, no en un sentido figurado, es decir, asumir que vamos a suspender el examen y no estudiamos y suspendemos directamente porque queremos dejar de sufrir en ese sentido, ¿no? Entonces, como digo, si la política no es estacionaria tenemos que ir cambiando las recompensas a lo largo del tiempo, pero para simplificar las cosas, los MDPs suponen, ¿vale? Se supone, y así es como lo vais a ver en los libros y demás, que la política es estacionaria, ¿vale? La política no se puede cambiar con el tiempo y debe ser estacionaria, ¿vale? No puede haber un horizonte, un tiempo límite, ¿vale? No puede haber un tiempo límite para alcanzar el objetivo. Si hay el tiempo límite, entonces, como digo, la política no es estacionaria, ¿vale? Va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, si suponemos que la política es estacionaria, solo hay dos formas de calcular la utilidad según las recompensas, ¿vale? Una forma aditiva y una forma descontada. Entonces, vamos a ver cada una de ellas, ¿vale? Y luego vamos a comparar con lo que vimos en el algoritmo Spectimax y ver cómo se relaciona uno con otro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a partir de cero, por así decirlo. En su momento hemos visto Spectimax, ¿vale? Y ya nos ha dado unos indicios de cómo debemos calcular tanto la utilidad como las políticas. Pero vamos a partir de nuevo desde cero, ¿de acuerdo? En principio dijimos que la utilidad era la suma de recompensas. Bien, pues lo que vamos a hacer es eso, sumar las recompensas que vamos obteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, si solamente sumamos de forma simple, ¿vale? La utilidad de todos esos estados por los que vamos pasando, ¿vale? Empezamos por el estado de ese cero, luego vamos a usar ese uno, al ese dos, ese tres. Por simplificar, no he metido las acciones de por medio, ¿vale? Es decir, esto sería ese cero, acción uno, ese uno, acción dos, ese dos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no las he metido para que no sea demasiado largo. Pues básicamente el hecho de pasar por ciertos estados, la utilidad, ¿vale? La utilidad que nos reporta eso es la suma de las recompensas que obtenemos en cada estado. La recompensa de haber estado en cero, en uno, en dos, en tres, etcétera. Al final, eso matemáticamente se puede poner como el sumatorio desde i igual a cero, desde cero hasta el infinito, simbolizándose que como es un proceso estacionario, podríamos estar así hasta el infinito, ¿de acuerdo? No hay un límite, no hay un n máximo, un tiempo límite de cada una de las recompensas de las r sub i, ¿de acuerdo? De las r sub i. Bien, dicho esto, esto tiene una serie de problemas. Tal cual así, solamente sumando las recompensas, tenemos una serie de problemas. Por eso ya empecéis a intuir por qué se utilizan las sumas ponderadas. Pero bueno, haciéndolo de forma simple, tiene una serie de recompensas. Primero, esta suma no converge a ningún número. O sea, lo que hace es, esta suma, si seguimos sumando hasta el infinito, nos da infinito. ¿De acuerdo? La suma de números positivos o negativos, da igual, pero quiere decir que están... Da igual que sean entre cero y uno, o de mayores que uno, da igual. La suma de infinitos números, por así decirlo, nos da infinito. Y entonces, pues eso no converge a ningún número, a ningún. Y esto es una característica que es bastante deseable cuando queremos tener procesos estacionarios. Lo que queremos es que lleguemos a un momento de equilibrio. Ya lo vimos en los modelos ocultos de Markov, como en un momento dado, pues utilizando ciertas características, conseguíamos que ese proceso se estabilizase, pues estacionario, y además terminase en un equilibrio. Y esas eran las probabilidades que nos interesaban. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Lo que nos conviene es que todo esto tienda hacia un cierto número que estabilice todo, nos llevemos a un equilibrio, y de esa forma nos aseguramos que el algoritmo termine en algún momento. Pues si no, es que no terminaría nunca. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay otro tema del cual no hemos hablado hasta ahora, pero que también es muy importante. ¿De acuerdo? Psicológicamente, los humanos nos comportamos de cierta manera y se ha visto que tiene una base matemática. ¿Vale? Ese comportamiento se refiere en cuanto a comparar las recompensas que vamos a obtener en el futuro con respecto a las recompensas que obtenemos actualmente. ¿De acuerdo? Nosotros en un momento dado podemos tener una secuencia de acciones, ¿vale? En la cual obtuviéramos primero 3, luego 2 y luego 1. ¿De acuerdo? Podemos tener otra secuencia de acciones en las que obtuviéramos primero 1, luego 2 y luego 3. El resultado es el mismo, ¿vale? Al final obtenemos 6. Una vez que en pasado hemos ejecutado esas 3 acciones, obtenemos 6. Luego el resultado es el mismo, la utilidad final es la misma. Pero, la mayoría de los humanos, ¿vale? Y ya os digo que esto matemáticamente se puede demostrar también, prefiere esta frente a esta. ¿Por qué? Porque obtiene mayor recompensa inmediata. ¿De acuerdo? Si tiene que elegir entre esta acción y esta acción, como la suma total es la misma, o sea, el de la final va a obtener lo mismo, prefiere ejecutar esta porque ahora obtenemos más que si ejecutamos esta, ¿vale? Esta obtiene 3 y esta obtiene 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso a pesar de que luego a futuro, o sea, lo que estás ganando más de aquí, te lo estás quitando de aquí, ¿vale? O sea, porque aquí realmente lo que estás haciendo es que lo que dejas de ganar aquí, ¿vale? Lo estás ganando aquí. Pero ahora sí, como digo, preferimos esta. Bueno, pues esto, como quien dice, también, como digo, matemáticamente se puede demostrar que tiene su utilidad y, bueno, pues se intenta también modelizar. Entonces, esta manera de actuar, pues no discrimina entre sí esta, ¿de acuerdo? Es decir, en un momento dado, nosotros tendríamos la suma de números y esta de aquí, vale, la recompensa de esta, pues vale lo mismo que se sostiene aquí, que se sostiene aquí, que se sostiene aquí, o que se sostiene, pues, 100 pasos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, eso también tenemos que, por así decirlo, modelarlo de alguna forma. Bien, entonces, ¿qué se les ocurrió a los primeros investigadores? Pues se les ocurrió asignar un peso a cada una de las recompensas. Lo que se hacía era a cada recompensa se les haginaba un peso. A la recompensa cero, el peso cero. A la recompensa uno, el peso uno. A la recompensa dos, el peso dos. ¿Qué son estos pesos? Básicamente son números por los que multiplicábamos las recompensas para poder, precisamente, obtener, bueno, pues una mejor función de utilidad que, además, pues solucione los problemas que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Al final, la suma, como digo, sería la suma desde i igual a cero hasta infinito, ¿vale? Hasta infinito de la multiplicación de un peso por la recompensa. Ese peso, ¿vale? Ya veremos aquí cómo se define, pero, básicamente, cuando tenemos una suma de cosas multiplicadas por pesos se le llama suma ponderada. ¿De acuerdo? Entonces, es una utilidad aditiva, en el sentido de que se va sumando, pero es ponderada por un peso. ¿Vale? Estos pesos, si se definen entre cero y uno, ¿vale? Es decir, estos pesos, en vez de valer cien, dos mil, lo que se define es un valor entre cero y uno, ¿vale? Pues consigue una cosa que, bueno, pues soluciona uno de los problemas que teníamos anteriormente. Y es que puede converger a un número. Es decir, si está entre cero y uno, converge hacia un número. Por eso digo aquí, puede converger a un número, pero según los pesos. Porque si ponemos pesos positivos, entonces no. O sea, positivos me refiero mayores que uno, entonces no. No converge hacia un número. Pero si lo ponemos, los pesos que estén entre cero y uno, entonces sí. ¿Vale? Entonces, ya os digo yo, ¿vale? Aumentar y grande se puede mostrar que estos números, por así decirlo, pues la suma de todos estos números, pues sumarían, es decir, en el infinito, aunque seguíamos sumando, 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 al infinito, pues llegaría a un momento en el que siempre nos acercaríamos hacia un número, pero nunca lo rebasaríamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues hemos ganado al poner un peso. También hemos ganado en el hecho de que podemos decir, oye, podemos hacer que el peso este sea menor que este, ¿de acuerdo? De esta forma, esta recompensa, ¿vale? Aunque valga lo mismo que esta, pero como esta está a futuro, pues tiene un menor, por así decirlo, valor en conjunto que esta, ¿de acuerdo? Que está en el presente. Entonces, también hemos solucionado el problema que teníamos antes de los, bueno, de las recompensas futuras frente a las recompensas actuales, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es que, claro, a cada peso hay que asignarle un valor distinto, ¿de acuerdo? Y habría que ajustar todos esos pesos, ¿de acuerdo? Habría que obtener, pues, los valores óptimos de cada uno de esos pesos. Además, si tenemos infinitos valores, ¿vale? Vamos a suponerlo así, pues tenemos que tener infinitos pesos, con lo que aquello se hace intratable totalmente. Son demasiados y se hace de forma, o sea, sería intratable totalmente. Entonces, hay que buscar también una suma aditiva ponderada, o sea, decir, una, perdón, una suma aditiva, no, una suma ponderada, ¿vale? Una utilidad aditiva ponderada, pero en la cual, pues, no tuviéramos tantísimos pesos, ¿vale? Sino tener un número de pesos mucho más pequeño, mucho más reducido, para que, de esa forma, a pesar de que sean infinitos, pues, tengamos poquitos pesos y de esa forma sea mucho más óptimo, ¿de acuerdo? Bien, pues así es como se llegó a lo que se llamó la utilidad descontada. Este es el nombre que tiene en la mayoría de los libros, ¿vale? Y, en definitiva, no deja de ser una utilidad aditiva ponderada, pero que tiene una serie de características, ¿vale? A esta suma la vamos a llamar suma ponderada exponencial, y ahora veréis por qué lo de exponencial, ¿vale? Esto lo que nos permite es que las recompensas futuras aporten menos que las actuales, ¿vale? Igual que hemos visto anteriormente, pero solo vamos a tener un único parámetro, un único peso, ¿vale? Y eso es, precisamente, la gran ventaja de esta forma con la anterior. Es decir, consigue el mismo efecto, pero solamente con único valor. Ese valor es la letra gamma griega, ¿vale? Aquí la tenemos, y lo que se hace es que el peso del R0 va a ser gamma elevado a 0, que es 1, por eso no se pone. El peso de R1 va a ser gamma elevado a 1, ¿vale? Que es gamma. El peso de R2 va a ser gamma elevado a 2, que por eso lo hemos puesto aquí. Luego gamma igual a 3, gamma igual a 4, es decir, en cada acción, o en cada estado, por así decirlo, sabemos cuál es el peso que tenemos que asignar fácilmente, porque lo único que tenemos que hacer es coger el valor gamma, que ya veremos cómo se establece, es uno o dos parámetros más que vamos a tener, igual que la recompensa vamos a tener gamma, por otro lado, y según el tiempo en el que haya pasado, se han pasado, imaginaos, 100 segundos, pues es gamma elevado a 100, ¿de acuerdo? Este gamma, como os recuerdo, que tiene que estar entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Tiene que estar entre 0 y 1, tal y como hemos visto en la pantalla anterior, porque si no, no converge un número, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos que elegir un gamma entre 0 y 1, y todo esto se puede poner de una fórmula matemática, que es así, que es la suma entre igual a 0 e infinito, ¿vale? de gamma elevado a i por r de i. Como hemos visto, lo único que hemos hecho es cambiar p sub i, que lo hemos visto antes, por gamma elevado a i, ¿de acuerdo? Tenemos un único valor gamma elevado a i, según el paso que estemos. Esta es la fórmula que os van a dar en los libros. Si la ponen así, no entendéis de dónde viene, ¿de acuerdo? Y no entendéis por qué se define así, no se define de otra forma. O sea, no, es así y ya está. Bueno, pues en el momento dado podéis coger, si entendéis bien esta fórmula, porque ya os digo que los sumatorios suelen asustar a la gente, ¿vale? Bueno, pues si lo entendéis bien, pues la implementáis, pero tampoco tenéis mucha idea de por qué, y muchas veces no sabéis este gamma, bueno, y qué valor le pongo, ¿vale? En fin, esto es lo que suele pasar cuando tú coges directamente el código que ves por algún sitio, lo copias y lo ejecutas, y resulta que ves cosas raras, pero no sabes por qué son esas cosas raras, y como no entiendes cada uno de los componentes, pues no sabes dónde tocar. Entonces, por eso a mí me gusta explicar cada una de las cosas, y como digo, una vez que se explican relativamente bien, yo no soy especialista explicando matemáticas, pero creo que si vamos explicándolo tal y como lo estamos haciendo, pues se va entendiendo dónde salen cada una de las fórmulas, y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Como digo, convergen un número, porque gamma está entre 0 y 1, y solo tenemos un peso, que es lo ideal, porque de esa forma nada más que tenemos que poner un parámetro, no infinitos parámetros como pasaba antes, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos infinitos parámetros, tenemos infinitos pesos, perdón, porque cada uno de estos pesos vale algo distinto, este vale 1, este vale gamma, este gamma al cuadrado, este gamma al cubo, o sea, son diferentes pesos. Lo que pasa es que cada uno de esos pesos se calculan de forma automática a partir de esta fórmula, gamma elevado a i, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es ese número al que converge? Bueno, pues, simplemente por curiosidad, deciros que esta suma, ¿vale?, esta suma, si aplicamos las matemáticas, siempre va a ser menor o igual a un número. Ese número, vamos a llamarlo, rmax partido por 1 menos gamma, ¿de acuerdo? Esta es la recompensa máxima, ¿de acuerdo?, que podemos tener, en este caso, pues, por ejemplo, la recompensa máxima sería 100, que era la recompensa máxima que teníamos en el ejemplo que vimos en el vídeo anterior, y 1 menos gamma, pues, imaginamos que gamma vale 0,9, pues, entonces, 1 menos gamma, pues, sería 0,1. Entonces, dividimos 100 entre 0,1, y, si no me equivoco ahora mucho, creo que es 1000, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el número máximo, ¿vale?, la suma de todos estos números, desde 0 hasta infinito, siempre va a ser menor o igual que 1000, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta lo que digo, que gamma tiene que estar entre 0 y 1. Y, realmente, aquí tendría que haber puesto un parámetro, ¿vale?, un paréntesis, para indicar que el 1 no puede estar incluido, porque si restamos 1 menos 1, sería 0, y, entonces, en una división por 0, no puede darse, ¿de acuerdo? Pero, bueno, da igual, eso ya son temas matemáticos, que, bueno, pues, si lo sabéis, pues, mejor, para no cometer esos errores, ¿de acuerdo? Pero, bueno, que sobreentiendo que se sabe, ¿de acuerdo? Y así es como llegamos a las ecuaciones de Bellman, las famosas ecuaciones de Bellman. Bueno, mucha gente se queja, y yo creo que con razón, que tú quieres ver MDPs, procesos de decisión de Markov, y directamente lo que hacen es ponerte las ecuaciones de Bellman y ecuaciones como las que acabamos de ver anteriormente. No sabes de dónde sale cada cosa, no sabes bien qué es cada cosa y te pierdes enseguida, porque al verlo solamente con fórmulas matemáticas no se entiende. Todo lo que hemos hecho anteriormente, todos los vídeos que hemos hecho anteriormente y todo lo que hemos visto de los MDPs, lo que nos lleva es aquí, ¿vale? Estas son las ecuaciones, ¿vale? Es la misma ecuación, pero de dos formas, y luego veremos por qué es la misma ecuación, ¿de acuerdo? Son, esta la he visto en unos libros, esta la he visto en otros libros. ¿Cuál es la diferencia realmente? Esta está en función de RDS y esta está en función de RDSAS. Prima, perdón. ¿Qué ocurre? Que esta de aquí, por así decirlo, dije cuando vimos la definición de los MDPs, os dije las recompensas se pueden poner en función o de los estados o de las acciones, ¿de acuerdo? Pero las dos son la misma ecuación y lo veremos a demostración paso a paso en la siguiente diapositiva, por si tenéis curiosidad. Yo creo que se aprende mucho además haciendo ese análisis, ¿de acuerdo? Las ecuaciones de Eberman lo que viene a decir, ¿vale? Es que la utilidad de un estado es la suma de las recompensas de inmediata. Esta es la recompensa inmediata, ¿de acuerdo? Esta es la recompensa que obtenemos en ese estado, que es el estado actual, más la utilidad esperada descontada de los posibles estados destinos. Esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, todo esto de aquí, ¿vale? Tened en cuenta que aquí hay un gamma delante, más todo esto, ¿de acuerdo? Cuando se escoge siempre la acción óptima, o sea, esta tiene que ser la acción óptima, por eso tiene este max, ¿de acuerdo? Entonces, vemos varias cosas. Acabamos de ver un sumatorio antes, una suma ponderada, ¿de acuerdo? Exponencial. En cambio, aquí, vemos la suma ponderada que hemos visto en el Spectimax. Es decir, utilidad con probabilidad, lo sumamos todo, y al final nos quedamos con la que mayor beneficio nos aporta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto? ¿Cómo se relacionan todas esas fórmulas que acabamos de ver con esta fórmula que hemos dicho del Spectimax, con las ecuaciones de Berman, ¿por qué? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que más o menos ya empezamos a intuir, como digo, de qué va todo esto. Por un lado, digo que tenemos la recompensa actual. Luego vemos esta, pero vamos a empezar con esta. Tenemos la recompensa actual. Y así hay que sumarle, ¿qué es lo que hay que sumarle? Lo que esperamos ganar, ¿de acuerdo? Lo que esperamos ganar. Esperamos ganar el máximo si ejecutamos la acción máxima, la que el máximo beneficio nos aporta. Por eso tenemos aquí el máximo. Pero a su vez, tenemos que descontar un poco debido a que esa acción se ejecuta en el futuro. Con eso se pone Gamma adelante, ¿de acuerdo? Ya veremos que luego todas estas fórmulas, esta es equivalente a esta, y estas dos son equivalentes a la que acabamos de ver, de la suma descontada, ¿de acuerdo? De la utilidad descontada, suma ponderada exponencial. Bien, ¿cómo se calcula, por así decirlo, la utilidad esperada? Pues ya lo hemos visto con el Spectimax. Lo que se hace es que se evalúan todos los posibles destinos de esa acción, de esa acción óptima, ¿de acuerdo? Y se hace una suma ponderada de la utilidad que nos reportaría llegar a ese destino por la probabilidad de llegar a ese destino. Ya lo hemos visto en el vídeo de Spectimax, de dónde sale esta fórmula, y es bastante sencillo. Entonces, como digo, es la suma. De, por un lado, la recompensa inmediata, la que tenemos en este momento, más la suma de lo que esperamos ganar. Restado, bueno, restado quiere decir ponderado con un peso Gamma, que nos quite un poquito porque es algo futuro, entonces tenemos que restar un poquito, y teniendo en cuenta siempre que debemos ejecutar la opción que maximice todo eso. Bien. Esta es la otra ecuación. En algún libro os digo, en vídeo veréis esta, en otro veréis esta. ¿Vale? Aquí es un poquito más complicado, ¿vale? De ver inmediatamente, pero es exactamente lo mismo. Aquí tenemos la utilidad que se espera a futuro. ¿Vale? Este es el estado de destino, y es el estado de destino, pues directamente estamos multiplicando lo por Gamma, ¿vale? Ya veremos por qué se mete ahí. Se multiplica lo por Gamma porque nosotros a esa utilidad a futuro tenemos que restar un poquito, entonces para eso lo multiplicamos por un valor que esté entre 0 y 1, normalmente es próximo, suele ser próximo a 1, 0,8, 0,9 y demás, y, bueno, pues en vez de tener 100, pues obtendríamos 90 o 80 o lo que fuera, ¿vale? Un poquito menos. Esta es la recompensa, pero no que obtenemos en el estado actual, sino la recompensa de estando en el estado actual ejecutar una acción y llegar a ese destino, ¿de acuerdo? Es la recompensa de la acción, ¿de acuerdo? Ahora veremos cuál es la relación entre esta y esta, ¿vale? Según se relacionan, pues convertimos esto en esto. Bien, entonces esto es recompensa futuro, recompensa actual, suma, esto al final es la suma de recompensas, pero la recompensa desde el estado actual hasta el nuevo estado, ¿de acuerdo? Eso es lo que se hace. Es decir, esto no son, por así decirlo, todas, todas, todas las recompensas, porque para eso tenemos que hacer el sumatorio. Esto es lo que obtendríamos si llegamos a ese destino, esto es la recompensa que obtenemos por ejecutar esa acción, ¿de acuerdo? Bien, esto todo lo sumamos y lo multiplicamos por la probabilidad de llegar a ese estado, dado que estábamos en el estado actual y ejecutábamos esa acción, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es al final una ponderación de las recompensas, ¿vale? Aquí tenemos las recompensas y la ponderamos con las probabilidades de llegar hasta ese estado de destino. ¿Qué pasa? Que eso tenemos que probarlo con todos los posibles estados de destino cuando ejecutamos esa acción. Nosotros ejecutamos esa acción y podemos llegar al que nosotros esperamos o podemos llegar a otro. Entonces, al igual que aquí, pues entonces tenemos que hacer el sumatorio por todos los S'', ¿de acuerdo? Todos los S'. Una vez que lo tenemos, lo que tenemos que elegir es la acción que maximiza todo esto, ¿de acuerdo? Para algunas cosas esta función o esta fórmula nos va a ser más útil, para otras esta va a ser más útil. Entonces, por eso he puesto las dos. Como digo, es un error. Pienso que en la mayoría de los libros lo que hacen es ponerte una u otra directamente, no te explican muchas veces qué es cada cosa y encima, muy pocos libros, por no decir, yo no he visto ningún libro o ningún vídeo en el que te ponga las dos y te explique cómo se transforma uno en otro y cuál es la relación entre uno y otro. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer aquí para que quede claro y para que veáis que al final estamos utilizando lo mismo salvo que dependiendo de cómo nosotros definamos las recompensas, si así o así, tenemos que utilizar una u otra. Y ya os adelanto que el ejemplo que yo he utilizado, o sea, el ejemplo que hemos visto, yo he utilizado esta ecuación porque estoy utilizando recompensas que tienen que ver con acciones. Al moverse de una casilla a otra, estoy restando menos cuatro. Eso es una recompensa por la acción, no por el estado en sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver cómo se relacionan. Bien, hace unos vídeos estuvimos viendo Spectimax, como una variante de Minimax. Y os dije, eso nos va a ayudar a entender bien en los MDPs. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos un nodo max, un nodo azar y otros nodos max. ¿De acuerdo? Este lo que intenta es maximizar. ¿Maximizar qué? Pues en un momento dado obtener la acción máxima. ¿Vale? Vamos a suponer que esta es la acción máxima. Entonces llegamos a un nodo, a un nodo azar que viene desde ese estado y ejecutando esa acción. Si tenemos más acciones tendríamos otros nodos en los cuales lo que cambiaría sería la acción, pero el estado de inicio sería el mismo. ¿De acuerdo? De S, el resultado de esa acción puede haber incertidumbre. Puede ser que obtengamos lo que nosotros buscamos, que puede ser este de aquí, ¿vale? Un estado S' sub 2, ¿vale? Pero puede ser que en vez de avanzar hacia adelante como veíamos en los ejemplos del vídeo anterior, pues nos desplacemos sin querer hacia los lados. Que puede ser estos dos de aquí, ¿de acuerdo? S' sub 1 y S' sub 3. Entonces, hay una probabilidad de que nos vayamos hacia los lados sin querer y una probabilidad de que ejecutemos la acción de forma correcta. Esa es la probabilidad de que lleguemos a un S' sub i, una de estas tres, ¿vale? Dado S' A. ¿De acuerdo? Dado S' A. Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí son las recompensas de pasar desde S hasta S' i. Es decir, desde S' a S' 1 sería este. Desde S' a S' 2 sería otro. Y desde S' a S' 3 sería otra recompensa. Tenemos tres recompensas diferentes que va a depender pues de esa acción. Muchas veces ocurre como pasaba en el vídeo anterior que las recompensas son las mismas, es decir, menos 4 en todos los casos. Pero podrían ser diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este nodo, decíamos en el vídeo de SpectiMash que el valor de este nodo iba a ser la suma ponderada de las recompensas dadas las probabilidades. Es decir, tenemos que coger cada una de estas recompensas la multiplicamos por sus probabilidades. Esta por su probabilidad, esta por su probabilidad y esta por su probabilidad. Eso lo sumamos y nos da el valor de aquí de este nodo. ¿Qué pasa? Que vamos a tener más nodos azar y al final S lo que va a hacer es coger el máximo, es decir, coger la que maximice, la acción que maximice, la que tenga mayor valor dentro de su nodo de azar. ¿Vale? Eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos ahí en la primera fórmula. Es decir, es la relación entre RDS y RDSAS'. Es decir, la relación entre la recompensa en un nodo, ¿vale? La recompensa de estar en el estado actual y la recompensa de ejecutar una acción. ¿De acuerdo? Entonces, como he dicho, es el máximo, ¿vale? El máximo, ¿vale? Este es el nodo máximo, pues es el máximo, la acción, es la acción que nos reporta el máximo valor de la suma ponderada de todas S'', ¿vale? De todas S'', de las probabilidades de llegar a ese nodo por la recompensa que obtenemos. Entonces, escogemos este, multiplicamos por este, este por este, este por este y esa es la suma de aquí, ¿vale? Para que cada una de las S''. Y luego, como digo, pues tenemos que coger la máxima, el nodo que sea máximo, ¿de acuerdo? Sintetizadamente, esto que hemos visto y que tiene mucho sentido y que lo vimos en espectimas, pues es lo que hemos visto que es la relación entre esas dos recompensas. Entonces, dependiendo de cómo no lo ven, pues podemos utilizar una u otra. ¿Qué nos dan la RDS? Pues, utilizamos esta ecuación, que es la ecuación de Bellman, pero con respecto a RDS. Que nos dan RDS a S', es decir, la recompensa con respecto a la acción en medio del estado, pues utilizamos esta, ¿vale? Que es la otra. ¿Cómo se relaciona una con otra? Pues muy sencillo, lo que vamos a hacer es meter, sustituir, mejor dicho, RDS por todo esto, ¿vale? Dentro de la ecuación, de la primera ecuación de Bellman. Pero antes de eso, tenemos que hacer un primer paso. El primer paso es que tenemos aquí un gamma fuera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se pone así? Bueno, pues se pone así porque lo que estamos diciendo es que lo que venga de aquí, ¿vale? Lo que viene de aquí, no podemos cogerlo tal cual, sino que tenemos que aplicar un descuento, ¿de acuerdo? El valor del peso, el famoso peso gamma que hemos visto en las diapositivas anteriores. Y entonces, en vez de que aquí tenemos por ejemplo 100 y gamma es 0,9, pues aquí lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que multiplicar 100 por 0,9 nos da 90 y ese es el valor que debe coger este nodo para evaluar los diferentes nodos de azar hijos, ¿de acuerdo? Entonces, como esto está multiplicando a un sumatorio, ¿vale? Lo único que ha hecho ha sido meter gamma dentro. Es decir, si nosotros primero sumamos y luego multiplicamos por un número, pues por las propiedades de las matemáticas sencillas, nosotros podemos coger y multiplicar ese número por cada uno de los sumatorios, ¿vale? Introducirlo dentro, entonces cada uno de los sumatorios lo multiplicamos por ese número y ya sumamos, ¿de acuerdo? O sea que eso es una propiedad normal, es decir, a por b más c es igual a a por b más a por c, perdón. Entonces, en vez de ponerlo aquí delante, lo he puesto aquí justo delante de la utilidad, ¿vale? de ese prima, ¿vale? Porque me va a ser más útil para luego obtener este término. Pero da igual, lo podría haber puesto aquí o lo podría haber puesto al final, ¿de acuerdo? Porque la multiplicación es conmutativa. Bien, una vez que tenemos eso, ahora ya sí que podemos coger y sustituir todo esto aquí delante de RDS, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que he puesto aquí, ¿vale? Es un poquito largo, pero este primer término es simplemente coger todo esto y meterlo aquí dentro, ¿de acuerdo? Entonces lo he puesto y luego a continuación está esto, que es definitiva, es esto de aquí. Entonces, por un lado tenemos ese máximo con ese sumatorio y por otro lado tenemos ese máximo con este sumatorio. Pero si os dais cuenta, este máximo se refiere a las acciones, a la misma acción, ¿vale? Si os dais cuenta, es la acción máxima dentro de ese estado, la acción máxima dentro de ese estado. Por otro lado, tenemos este sumatorio que se aplica sobre S' y sobre S', con lo que eso también nos da la pista de que podemos en un momento dado juntar cosas. Y por último, tenemos esta probabilidad que es la misma que esta probabilidad. ¿Lo único que cambia? Pues lo único que cambia es que aquí tenemos esta recompensa y aquí tenemos esta otra. ¿De acuerdo? Esta es la actual, la acción actual, estas son sobre las acciones futuras. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente juntar. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hemos hecho ha sido sacar factor común y lo que hemos puesto aquí de otra forma. ¿Cómo lo que hemos hecho? Bueno, pues para hacer un paso previo, lo que he hecho ha sido primero meter todo esto dentro de este sumatorio. ¿De acuerdo? Entonces dejamos solo un sumatorio, ¿vale? Dejando el máximo y el sumatorio son el mismo, entonces he puesto solo uno y luego he puesto esto más todo esto. ¿De acuerdo? Si desplegáis esto veréis que tiene mucho sentido. O sea, tampoco estamos aplicando matemáticas de colegio, ¿vale? Pero bueno, lo que pasa es que escrito así parece muy complicado. Pero si lo hicierais, por ejemplo, dijierais, venga, voy a poner tres acciones posibles. Y voy a poner tres resultados posibles, ¿vale? de cada una de las acciones los escribís, va a salir un tocho tremendo, pero os vais a ver que, bueno, pues efectivamente eso va a ser lo mismo que si hacemos esto. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, lo único que ha sido es meter dentro y dejar solamente un máximo y un sumatorio. Y por un lado tenemos esto de aquí, ¿vale? Que viene de aquí y esto de aquí que, como digo, viene de aquí. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, pues ya sacamos un factor común a la probabilidad. ¿Vale? Sacamos un factor común y nos da esto. Y esta es la segunda ecuación de Berman. ¿Vale? Aquí ya tenemos el máximo, la acción máxima del sumatorio de todos los estados posibles de destino, de la probabilidad de que lleguemos a ese estado de destino aplicando esa acción, ¿vale? Por la recompensa de esa acción más la utilidad descontada de llegar a ese destino. ¿De acuerdo? Y entonces hemos pasado de esta ecuación, ¿vale? Perdón, de esta ecuación a esta o al revés. Podemos llegar de una a otra. Y eso es gracias a que hemos podido aplicar esto. Esto es lo que no suele aparecer en casi ningún libro y esta aplicación yo no la he visto en ningún libro. Así que, bueno, yo por lo menos para entenderlo lo hice así, me la apunté así, creo que puede ser útil, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Ahora que sabemos que las dos ecuaciones son la misma, vamos a partir de la primera de ellas para llegar precisamente a la utilidad, bueno, pues a esa utilidad en un momento dado descontada de la que hablábamos, esa suma de la famosa R0 más gamma R1 más gamma al cuadrado R2, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que esta ecuación y aquella es también la misma. O sea, es curioso que en matemáticas si te explican las cosas bien, pues al final resulta que te das cuenta que a lo mejor te están dando tres fórmulas y resulta que no son tres fórmulas, es la misma fórmula pero escrita de diferentes maneras. Es como decir, es un coche, se puede decir en tres idiomas diferentes y se va a decir de forma diferente pero se refieren a lo mismo. Bueno, pues esto es un poco igual. Aquí tenemos la ecuación de Bellman, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues vamos a suponer que ya hemos ejecutado la acción óptima, ¿vale? O sea, estábamos en S y ejecutamos la acción y esa acción le hemos hecho los cálculos y es la óptima. Como es la acción óptima ya podemos quitar el máximo este. Este máximo lo quitamos, ¿vale? Y dejamos solamente esto porque ya vamos a tener solamente una acción A estrella que es la óptima, ¿de acuerdo? Entonces el paso de aquí a aquí es tan sencillo como quitar este máximo como digo porque ya hemos hecho el cálculo para cada una de las acciones nos quedamos con una de ellas pues vamos a utilizar esa y entonces aquí nos saldría esta ecuación. Bien, ¿qué pasa? Que cuando se ejecuta esa acción óptima se llega a un estado de destino, ¿vale? De todas las posibilidades a uno de ellos, ¿vale? Entonces, ahora ya para ese estado, ese prima, la probabilidad de llegar a ese estado dado ese estado inicial y esa acción óptima va a ser uno ¿por qué? Porque antes de ejecutarse hay probabilidades de llegar a él pero una vez que ya hemos ejecutado ¿cuál es la probabilidad de llegar a él? Pues el 100% porque hemos llegado ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad del resto? Cero ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos una evidencia pues la probabilidad de esa evidencia es del 100% porque es una evidencia ¿de acuerdo? Entonces aquí ya esto lo sustituimos por uno ¿de acuerdo? Y lo sustituimos por uno y eso significa que en el S' donde llegamos al destino es uno y en el resto es cero con lo que este sumatorio pues sería un sumatorio de algo por uno más el resto de cosas por cero Entonces, en ese caso lo único que tenemos que quedar es con esto que por uno ¿vale? Pues es eso Entonces, eso está aquí Nos queda gamma por la utilidad del destino O sea, ¿qué hemos conseguido? R de S es la actual la recompensa actual más gamma de la utilidad de haber llegado a un nuevo destino ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí la recompensa R sub cero ya tenemos aquí un gamma multiplicado por algo Vamos a ver ahora cómo qué tenemos que hacer Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que esta utilidad la podemos a su vez poner de esta forma ¿de acuerdo? O sea, lo único que ha hecho ha sido pues coger en vez de aquí S he puesto S' y en vez de S' pues he puesto S' ¿de acuerdo? porque es el estado que hay a continuación de S' ¿de acuerdo? Entonces, aquí he puesto lo mismo pero en vez de esto pues he puesto todo esto que en definitiva es lo mismo que aquí pero haciendo los cambios aquí S' aquí la acción es la acción en S' entonces por eso he puesto A' S' S' aquí sería S' como diciendo este ya es el estado no el que estaba a continuación de S sino el siguiente ¿de acuerdo? Dado que ya se estaba en S' y se ejecuta la acción A' y la utilidad que nos reporte ese nuevo estado ¿vale? al que lleguemos Bien, pues hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí se supone que se ejecuta la acción óptima hacemos todos los cálculos y se ejecuta la acción óptima para S' en vez de para S' y entonces pues aquí ya quitamos el max lo que hemos hecho aquí de quitar el max pues aquí quitamos el max es exactamente igual que esta pero habiendo quitado el max ¿de acuerdo? continuamos hemos dicho antes que partimos de esta ecuación en la cual era igual que la anterior pero aquí hemos quitado el máximo ¿de acuerdo? porque ya suponemos que hemos ejecutado la acción óptima que es esta de aquí bien pues hacemos igual igual que antes se llega a un nuevo estado ese segundo ¿de acuerdo? suponiendo que ya como es una evidencia ya hemos llegado pues la probabilidad de ese segundo cuando estábamos en S' y hemos ejecutado la acción óptima a prima pues es igual a 1 entonces para ese estado será esto valdrá 1 y para el resto valdrá 0 con lo que de nuevo el sumatorio pues se reduce a simplemente esto de aquí que lo hemos puesto aquí que hay que multiplicarlo por este gamma que está delante ¿de acuerdo? entonces hemos llegado a una ecuación bastante interesante porque tenemos la recompensa actual más gamma por la recompensa de la primera acción ¿vale? de haber ejecutado la primera acción de haber llegado al nuevo estado de ese prima más gamma por la utilidad de haber llegado a ese nuevo estado de destino en este caso una vez que ya hemos ejecutado dos acciones ¿vale? entonces ahora simplemente aplicamos la distributiva es decir lo que hacemos es multiplicado gamma por esto y por esto y tenemos r de S más gamma por r de S' más gamma al cuadrado por utilidad de S' segunda ¿de acuerdo? y ya empezamos a tener algo parecido por no decir muy similar a esa utilidad ponderada que era una suma ponderada exponencial en la que ya empiezan a salir los gamma al cuadrado y demás ¿vale? entonces los exponenciales me refiero entonces esta es la recompensa en cero esta es la recompensa en uno que está multiplicada por gamma y ahora la gamma es multiplicada a su vez por la utilidad de S' segunda bueno pues lo que hacemos es repetir de nuevo el proceso esto de aquí lo sustituimos por la ecuación de Berman hacemos todo lo que hemos hecho anteriormente pero en vez de con S con S' ¿vale? llegamos a una S' tercera ¿de acuerdo? y eso es el resultado sería esto R de S más gamma perdón por S' más gamma al cuadrado que lo tenemos aquí por bueno pues R de S' segunda más gamma al cubo porque ya hemos metido gamma dentro ¿vale? al gamma al cubo por la utilidad de llegar a S' tercera ¿de acuerdo? entonces como veis si vamos repitiendo el proceso para cada uno de las acciones y estados a los que vamos llegando pues empieza a desplegarse ese sumatorio que hemos visto de utilidad descontada aquí tendríamos gamma cero aquí tendríamos gamma uno gamma al cuadrado o sea gamma elevado a uno gamma al cuadrado gamma al cubo gamma la cuarta la quinta etcétera y cada una de las recompensas serían estas esta sería R0 este R1 este R2 etcétera ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que al final cuando se llegue al objetivo tendríamos toda esta suma si no se llegase al objetivo pues sería hasta infinito entonces sería exactamente igual que hemos visto en como he dicho en la utilidad descontada perdón que no me sale el nombre entonces aquí tenemos todo ¿vale? la suma hasta que llegamos a un gamma n por utilidad de esa n ¿de acuerdo? teniendo en cuenta que como esto ya es el objetivo esta utilidad ya no está en función de otras sino que esta utilidad ya sería la utilidad del objetivo y se multiplicaría por esa gamma elevada a n y obtendríamos todo eso esto es la utilidad descontada ¿de acuerdo? y como veis hemos llegado a ella a partir de la ecuación de Bergman luego la ecuación de Bergman ya sea una u otra son iguales y además es igual a la que hemos visto moraleja da igual la que utilicemos en cada momento siempre nos estamos refiriendo a la misma ecuación y al mismo proceso entonces da igual que utilicemos una u otra u otra siempre nos referimos a lo mismo entonces lo que ocurre es que hay veces que para trabajar de cierta forma nos interesa utilizar una función y otras veces se utiliza otra función ¿de acuerdo? yo por ejemplo para hacer el ejemplo que hemos visto en el vídeo anterior pues he utilizado la ecuación de Bergman la segunda ¿de acuerdo? y ahora por ejemplo para poder hacer esto para demostrar esto he utilizado la primera porque me venía más fácil poder hacer la demostración pero como veis no tiene mucha complicación simplemente va un paso a paso y vamos obteniendo los resultados ¿de acuerdo? pues ya tenemos todas las bases matemáticas para los modelos perdón los procesos de decisión de Markov precisamente iba a decir que al igual que nos pasaba con los modelos ocultos de Markov bueno pues se basaban en una ecuación bueno pues nosotros también nos vamos a basar en una ecuación la ecuación de Bergman ¿de acuerdo? una vez que hemos comprendido bien cómo funciona esa ecuación y yo creo que con estos tres vídeos se han comprendido bien cómo funciona a partir de ahora es coser y cantar ¿por qué? porque es aplicar aplicar esa ecuación una y otra y otra y otra vez ¿de acuerdo? en el siguiente vídeo vamos a ver iteración de valores ¿de acuerdo? y una vez que hayamos visto la iteración de valores que es una técnica dentro de lo que es los MDPs ¿de acuerdo? para obtener las políticas es decir lo único que estamos haciendo es en base a las recompensas vamos a ir haciendo cálculos y vamos a obtener la política es decir lo que hemos visto en el ejemplo del vídeo anterior yo lo he obtenido así ¿de acuerdo? y una vez que tengamos eso veremos que bueno pues tiene ciertas ineficiencias y se utiliza otra técnica también llamada iteración de políticas en vez de valores de políticas y veremos que es un poquito más eficiente ¿de acuerdo? como siempre pasa siempre vemos primero un algoritmo más sencillo pero más eficiente y luego vemos un algoritmo un poquito más complicado pero más eficiente ¿de acuerdo? entonces espero como digo que con esto os quede claro si no pues ya sabéis siempre comentarios y me dejáis cualquier duda pero hay cosas si me equivocan algo o lo que sea me lo decís ¿de acuerdo? y como siempre digo pues me gusta que participéis y que lo haréis si difundís los vídeos por mejor siempre pues os estaré eternamente agradecidos si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais al me gusta que siempre ayuda y siempre anima y recordaros suscribiros al canal porque estoy publicando tres vídeos a la semana lunes, miércoles y viernes y además así de esa forma bueno pues me ayudáis con las estadísticas y poco más como siempre digo hasta pronto